Buenos días, mi querido espectador y hoy día nos encontramos unos nuevos vídeos para el canal y... eeeh... Oh... Oh my god... ¿Y cómo se ataca? Ah, se ataca, si... Ya... Y... eeeh... Estamos jugando a Galaxy Wars A ver que... Esta es mi primera reacción Primera vez que juego Y vamos a ver que tal... Ok... Ya, a ver, a ver... 2... 1... Ya... 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 Ay, ok... 6... 15... 14... 13... 12... 12... Centro... 10... É... 6... 20... 10... 10... 11... 12... 10... Ambra... Ah, es que te hacen daño, intenta daño a eso A ver, vamos a intentar otro A ver Vamos viendo Bien, uno Oh, ahí A ver, ah, aquí está Ya 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 Ya, perfecto, creo que hizo algo más daño con esto Ya, me gusta bastante este juego Me está gustando bastante Joder Ya Ya Oh, ya ¿Y a dónde lo hace? Ya que hay que me explique, por favor Bien Bien Ay, casi por poco Por poco Por poco Está medio, está medio Bien Bien Oh, no ¿Y cuándo apareció ese sujeto? Lo 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 No 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 Ay otra vez, que quita bastante, quita mucho, ya, quita mucho Bien, uno menos, pero donde aparece ese sujeto, en serio Ah, es que también vuela Oh, casi 17, en serio Es en serio Respondió en 14 segundos más Mira la risa Y ahora vamos a escoger del otro lado Sería este de aquí Ya Vamos a escoger el otro lado Y ahora vamos a escoger el otro lado Y ahora vamos a escoger el otro lado Vamos a escoger el otro lado Uy Vamos a escoger el otro lado Gracias. 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 Guay. Y lo hubiera dejado a nada. Bien. Oh. Ya. Vamos a ver. Vamos a hacerla así. Ya. Perfecto. Por lo menos elimine bastantes. Vamos. 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 Bien Ya, perfecto Oh, bien, por lo menos me mate a uno Ya, perfecto Bien 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 Oh, my God Está moviéndose Ya no Mira, vamos otra vez, vamos otra vez Ya no 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 Bien. Bien, 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 bien. Vamos bien. 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 Oh, me mato. Por tanto, vamos bien, vamos bien. Vamos. Bien. 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 Bien, 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 bien. 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 Jorge Aide, oh, me mató, me mataron ahora está el punto C bien vamos, 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 vamos están llegando, están llegando, están llegando bien bien perfecto oh casi ya, hacerle así y vamos a adelantar hasta por allá me tengo que acordar que es por allá vamos, 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 vamos Moviendo, moviendo, moviendo Bien Ay, joder Ya, es por aquí Por aquí Bien Ay, joder Bien Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, me dio a mí. Perfecto. Bien. Oh, me empujaron, me mató. Tito. Tito. Bien. Ganamos. Ejí. No voy ni siquiera a alcanzar. O sea, iba a llegar, pero, bueno, llegaron. Ya. Ah, ahí está. Me había asustado, pensaba que había crashado de tantos jugadores que habían. Y dice que tengo una... ¿Qué cosa tengo? Leveling. Bien. Vamos a terminar el video con esto. Ya. Espero que les haya gustado. Ya. Eh. Si es así, se pueden suscribir a mi canal. Y, eh. Pueden dejar su like. Ya. Y compartirlo. Si es que les gustó también. Porque, en realidad, el juego lo encontré bastante entretenido. O sea. Bastante. Bueno, bueno, bueno. Ya. Y, eh. Y, eh. No. Eso es lo último que he pensado decir. Así que. Adiós.